Miren aquí viene un túnel Antes de que empiece el video quiero invitarlos a participar en mi super giveaway En donde te puedes ganar pintura de calipres para tu auto, un detallado exterior O gorras y playeras de Supercast Life Vayan a mi Instagram y vean el último post para participar Ahora si los dejo con el video Tu futura esposa pero no lo sabe Y ese guato que va a traer aquí, que no me tumba mi morrita A huevo Creo de raza bienvenidos a Supercast Life Pues el día de hoy vamos a ir a ver un carro muy perro La verdad es un carro que yo había tenido oportunidad de grabar dos De hecho ya les subí algunos videos, el GTR y el GTR Pro Pero como este no está en la agencia Entonces vamos a tener más apertura de a lo mejor acelerarlo más, sacarlo y todo eso Entonces ahorita llegándoles grabo a ver qué show ¿Tú qué expectativas tienes, pana? Va a estar al 100 Va a estar al 100, ¿no? Mira mi camisa de fieras A ver ¿Qué es eso, güey? Una fiela Como tú Venimos escuchando al Moyera Tumbada, miren Aquí venimos en el tráfico, amigos Como siempre Ni pedo Venimos remando Venimos remando ¿Sí? No manches, ¿por qué le pusieron eso? No se vende A ver ¿Le vas a marcar? Sí, sí, sí A ver No voy a callar de carril Hay que preguntarle que sí, ¿por qué no se vende? Pues no vas a ver que estamos atrás, ¿no? Que le va a decir que estamos atrás Yo voy a decir que estamos atrás Arre, arre, arre A lo mejor contesta a su esposo o algo así A lo mejor no le contesta Y gastas otro giga de vida No se vende No, ya acuerda, ya acuerda El Darío tiene miedo Cámbiate de carril para traer Ah, no, pues sí no se vende, güey Por eso no contestan, güey Gracias por venderla Ah, no seas malo No te pases de la línea un S3 Sí Hola, qué bueno Qué feo Aquí venimos llegando Esta es la hermosura que vamos a grabar hoy No, ya acuerda Y pues vean, este es el carro que nos va a tocar grabar hoy Vean qué hermosa está Es un Mercedes-Benz AMG GTS Vean qué precioso está Aquí está el grandísimo V8 Biturbo De hecho, algo muy curioso en estos carros Es que los turbos están montados ahí arriba Entonces está, pues, muy accesible Pero vean qué bonito está Este en especial Pues si se fijan, tiene estas líneas amarillas Que se las pusieron Y pues tiene los calipers en color dorado Que me comentan que los rines así venían de agencia Entonces, pues, están bonitos Están diferentes Traen, por ejemplo, este emblema Que es diferente, vean Y pues trae algunos accesorios en fibra Por ejemplo, aquí trae fibra En los retrovisores también trae fibra La verdad está muy bonito Y este, me comentan que este color se llama grafito Que es como un color satín No es vinil, sino que así es de fábrica, vean Así es de fábrica Y vean qué hermoso interior Yo creo que lo que más me gusta Siempre he dicho de los Mercedes Es el interior Vean qué bonito Déjenme subo Vean qué hermoso está por dentro Se me hace muy único Esta, por ejemplo Donde están todos los controles del carro La verdad está muy bonito Pero, vean Qué hermoso De hecho, este carro Por si a ustedes les interesa Está en venta Aquí en los seminuevos de Rafa Detallado Que aquí les voy a mencionar Muchas gracias por prestarnos Y facilitarnos este carro Para poder grabarlo Vean qué chistoso Se ve con la cajuela abierta Se me olvidó mencionarles Tiene un difusor de fibra de carbono Vean qué bonito Estos tres carros aquí Un M235 Un C63 Sí, me gustan Está muy bonito De hecho, a ver Háganme saber en los comentarios Cuál prefieren ustedes De estos tres Porque más o menos Deben de andar sobre el precio ¿No, güey? Sí Sí Es así la que más te gusta de aquí, güey ¿La Cayenne? La Cayenne, sí ¿Más que el Mercedes? Sí No manches A ver No, pues sí está muy bonita, güey Vean qué bonita está esta Cayenne Yo hace unos días Manejé una Macan Una Macan GTS De un buen amigo La verdad, no O sea, se manejan hermosos La verdad No me imagino una Cayenne Igual después A ver si nos toca grabar un video Con alguna Cayenne Para ver qué tal A ver, Pana Tú eres el bueno aquí La llave del poder, ¿o qué? Vamos a verla por dentro A ver qué tal Pero sé que va a estar hermosa Todos los Porsche Tiene el interior hermoso Vean qué bonito Vean qué hermoso está Acá cuero Alcántara Vean el tacómetro rojo Está muy bonita, la verdad Miren Un dato curioso ¿Ya vieron? Suena como Como bochito acá Chuma Chuma Se me hace curioso eso Como son primos hermanos O hermanos Mejor dicho Porsche Volkswagen Se me hace curioso También ya nos prestaron La llave del Mercedes Entonces ahorita Vamos a prenderlo A ver qué tal se escucha Ese V8 Biturbo Súper poderoso A ver Vean qué bonito AMG ahí Está precioso este carro La verdad Vean Se escucha súper Bronco Hasta ahí súper Ahorita lo que vamos a hacer Es más despejarle Para ver qué tal se escucha El V8 Biturbo Suena súper fuerte Súper fuerte Y está bien cañón la diferencia Ya cuando le abres las válvulas Cuando lo pones en el modo Sport La verdad Suena bien cañón Hace cuenta que aquí lo pones en Sport Plus Y aquí le abres las válvulas Suena precioso Pues ahorita lo que vamos a hacer Va a ser probar al carro Aquí nos dieron la llave Para ver qué tal anda y todo Entonces pues ahorita Pues a ver qué tal Miren y pues aquí voy a poner la llave Yo creo que la voy a poner aquí Para que no ande ahí bailando Pues a ver qué tal La verdad O sea es el primer Mercedes AMG GT Que manejo Bueno este en especial es el GTS Tenía muchas ganas de manejar Uno de estos carros Porque dicen que se mueve muy bien Entonces Pues ahorita les voy a contar Mi experiencia Para mí Este es como el combateor directo Del R8 V10 Plus Entonces a mí me encanta el R8 Ahorita vamos a ver A ver qué expectativas Y esperamos en un futuro Van a ver que sí Me va a tocar pues grabar Y manejar un R8 V10 Plus Pues a ver cuáles son las diferencias Pero miren Aquí ya venimos manejando Ahí se viene rifando Mi amigo Abraham Como siempre Si no lo siguen Aquí les voy a dejar Sus redes sociales Como siempre La verdad Toma muy buenas fotos Entonces vale la pena Que lo vayan a seguir Pero vean qué bonito Está el Mercedes En serio No pensé que fuera a manejar uno Sinceramente Pero surgió esta oportunidad Y pues hay que aprovecharla Claro Miren vamos a escuchar el downshift A ver qué tal se escucha Déjenlo pongo en Sport Plus Para que abra todo Las válvulas y eso Primera No, no se escucha el downshift Pero déjenle piso más Así se escucha La primera impresión Que tengo del carro Es que la verdad Pues sí se siente rígida La suspensión Pues obviamente Como es un carro deportivo Pero se siente que empuja así O sea yo pienso Que eso tiene que ver Por la cuestión del biturbo Porque si sabían La diferencia Entre el twin turbo Y el biturbo Es que el biturbo Es un turbo Un poco más pequeño Y un turbo más grande Entonces el turbo pequeño Como que asiste a bajas Y el turbo grande Pues a altas Es cuando revoluciona Y la diferencia Del twin turbo Es que pues son Los dos turbos Exactamente iguales Entonces tiene un poco de lag Este la verdad Yo no le siento casi lag Miren aquí viene un túnel Entonces le vamos a pisar A ver para que tal se escucha Se escucha hermoso En serio Se escucha hermoso No sé si este carro Traiga escapes Porque se me hace Que suena mucho Pero el encargado De ahí de Rafa Detallado De los seminuevos Me dijo que Pues que no traía escapes Entonces La verdad no sé Pero suena hermoso Escuchen esto eh No Truena bien cañón En serio Vean Ahí viene un túnel Vamos a pisarle A ver que tal Aquí venimos en primera Pero Escuchen Suena precioso En serio No manches Suena precioso Ayy I don't like you Are you always Trying to follow me I'm your king I'm your love I'm your diamond piece Take this emotion That just found this way Inside of me Since a kid I've been searching For the truth in me I'm a bumblebee I'm a bumblebee Falling my pentasies All that you've done to me Said I'm a bumblebee I'm a bumblebee Falling my pentasies All that you've done to me All that you've done Debbie said she want cocaine I don't Y pues miren ya Ya aquí venimos llegando No manches Qué buena experiencia En serio Qué buena experiencia Se maneja bastante bien el carro O sea No me fui a un tramo muy largo Pero en lo que anduve Algo muy cañón de este carro Es lo que les comentaba De la respuesta O sea Yo siento que no tiene casi nada De lag este carro Tal vez sea por la cuestión De que es biturbo Como les digo Un caracol un poco más pequeño Y uno más grande Y el más pequeño Asiste al grande en baja Entonces yo supongo Que eso le ayuda mucho Pero no Está precioso El manejo Me impresionó la verdad Yo no esperaba Que se manejara así Y yo creo O sea Que es el Mercedes Más potente que he manejado Porque o sea No he manejado otro Que tenga tantos caballos Como este Y pues algunos datos técnicos De este carro Pues es que Trae 515 caballos Y 494 libras Pide torque Si no mal me equivoco La transmisión que trae Es una de 7 velocidades Que es la que Mercedes llama DST AMG Ahorita que lo estaba pensando Por el caballaje que tiene Saben que estaría muy perro Hacer una carrera entre este Y el carrera 4S Por ejemplo El que le hicimos review El otro día Porque ese ahorita Trae 450 caballos Perdón Stock Trae 450 caballos Pero aquel como trae La reprogramación De Techart Prácticamente tiene El mismo caballaje que este Estaría bastante interesante La desventaja de este Es que es tracción trasera Entonces pues ahí si Sería un poco de Que a la larga Lo alcanzara este Al Porsche Como ves las fotos Bellísimas Y les recomiendo Que vengan aquí A comprar rafa detallado Como eh Puro auto de calidad Lo pueden ver ustedes La verdad si eh Vean Mustang GT C63 Un 235 virgen Pero muy bonito Se los recomiendo eh Pero vean La verdad Estamos muy agradecidos Porque nos prestaron este carro De igual manera como siempre les comento Aquí les voy a dejar Las redes sociales De mi página de Spot SupercarsGDL Por si quieren saber Los datos técnicos de este carro Y vamos a subir más fotos Y más contenido acerca de este carro Y también como ya les comenté Estas gorras están en venta Que son de SupercarsLife La verdad Están bastante bonitas Entonces Si quieren ustedes una gorra Aquí les voy a dejar El otro Instagram De SupercarsLife En donde es un Instagram Donde yo también subo contenido Acerca de los videos Pero es un poco más personal Es un poco aparte de SupercarsGDL Si quieren tener una gorra de estas Pues igual mándenme el mensaje Pues hasta aquí vamos a dejar el video Con esta bella postal Con este carro tan trompudo y bonito Si no están suscritos Suscríbanse a mi canal Recuerden activar la campanita Para que se enteren De cuando subo video Y pues muchas gracias por todo Como siempre Voy a estar sacando videos Así como este Y mucho más perros Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!